Estamos en el dog out del equipo visitante aquí en el Marley Park por los Rockies de Colorado y tenemos con nosotros al venezolano Germán Márquez. Germán tenía marca de 0 y 3 contra el equipo de los Marley, no les había podido ganar en 3 encuentros, les había perdido las 3 veces, y una efectividad, una poca efectividad, 7-24 en esos gini que tenía. Sin embargo ayer vino con las pilas puestas, con los lanzamientos, haciendo el trabajo. Tuviste un gran trabajo, 6 entradas, se te complicó del último gini, pero pudiste sacar lo usado necesario. Cuéntanos cómo fue ese día de ayer contra los Vortex. Excelente, excelente apertura, me sentí bien físico y mentalmente, un poquito rápido en ese sexto gini, pero pude ejecutar mis ficheos y salir de él y mantener el esporte, lo más importante. Vimos que Bantuviste fuera de balanza a los bateadores, primero con tu recta, que la vi, llegó a 27 millas, pero también ese cambio que tirabas y los lanzamientos que durabas de 81, 82 millas, tenías a todo el mundo descontrolado. ¿Cuál fue el plan? Bueno, sí, ese combo bueno, el slide, la curva, me ha servido bastante lanzarlo. El slide cuando estoy abajo en los conteos ha sido bastante positivo y creo que me va a ayudar bastante en el resto de la temporada. Tuviste problemas con un solo bateador, Cortis Granderson, el bajo interrano del equipo. Le diste dos boletos y te dio un rock, es más, rompió el rock, hasta ese momento tenías enojino rumbo y fue el primer hit, te dio ese conagular. Cuéntanos de ese turno. Sí, tremendo bateador. A veces hay que quitarse la gorra delante de bateadores tan buenos como ellos, pero como te digo, hay que seguir trabajando y dándolo mejor. Ese sexto inning, después que te dan un infil hit, que salen, hacen el bajo, lo sacan robando, le diste boleto a Greg Anderson, el hombre con el ruido de problemas. Pero vinieron dos well pitch consecutivos, llegó a tercera. Después diste un boleto, después de pegar de la rota, estabas bastante descontrolado. ¿Qué pasó por ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente? Creo que el tiempo que estuve en ese inning fue algo rápido. No tomé el tiempo necesario para regresar al tiempo que estaba, pero pude ejecutar mis picheos y mantener el score. Te sacaron en ese chastarín emergente por ti, sin embargo el equipo respondió, hicieron la carrera y te llevaste la victoria. Sí, eso es bastante bueno. ¿El bullpen hizo otro gran trabajo? Excelente, excelente trabajo del bullpen, haciendo lo que ellos saben, mantener y así llegar a ganar el juego. Mejoraste casi un poco más de media carrera, 0.6 carreras por cada 9 y lanzadas, del año 17 al 18. Mejoraste en victoria, llegaste a 14. ¿Cuál es la meta para este año? Impulsiste una marca para la franquicia con 230 ponches. ¿Qué metas hay para, si es que hay alguna, personal? Créeme, hay muchas metas. Siempre me planto metas a corto y largo plazo. Mi meta personal, como todos piches, abridores, ganar el saiyo, como equipo, llegar a la Serie Mundial, ganarla. Creo que estas son mis metas. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. El resto del camino es que puedas seguir pinchando como lo hiciste ayer. Seguro que sí, ma. Gracias.